Buenos días, mi nombre es Denis Álvaro Hernández, dueño de la compañía Caliber Heating and Air Conditioning Services con la licencia C-20, número 103366. Hace dos años estuve estudiando en la Escuela del Monte y gracias a los maestros pude pasar a los exámenes. Nadie nace aprendido. Yo los insisto, hermanos, les insisto en que vengan a la escuela, se enfoquen a las clases, pregunten, nadie nació aprendido, a un esfuerzo, nada es fácil, todo cuesta. Yo vine a pasar a la cuarta vez, pero asistiendo todos los días a las clases, pude lograr obtener mi licencia. Aquí está, esta es mi evidencia. El día de hoy estoy enfocado en agarrar proyectos grandes. Gracias a Dios he agarrado un proyecto de un nuevo edificio que lo vamos a empezar de ocho niveles con un contrato de medio millón de dólares y estoy agradecido a la Escuela del Monte que me ayudaron a enfocarme a poder obtener mi licencia, que ese era mi sueño.